Hola mis niñas y niñas, bienvenidos a la clase número 2. El día de hoy vamos a aprender algo nuevo. Pues así como ustedes pueden observar, no me encuentro en el mismo lugar de siempre, sino estoy en la granja, chicos. Así es, el día de hoy he venido a la granja porque vamos a conocer a los animales domésticos y a los animales de la granja. Pero, ¿qué son los animales domésticos? Los animales domésticos son aquellos animales que pueden vivir junto a nosotros, ¿verdad? Ya sea en nuestra casa como mascotas o también en un lugar específico como lo es la granja. ¿Y cuáles son los animales domésticos o de la granja? Pues bien, estos animalitos son los que nosotros podemos tener de mascota, como nosotros tenemos en casa al alparito, ¿verdad? ¿Qué otro animalito nosotros tenemos de mascota? Al gato, ¿verdad? El gato y el perro son las mascotas más comunes y también ellos forman parte de los animales domésticos. Bien, entre los animales domésticos también están los animales de la granja, como por ejemplo la señora gallina que el día de hoy me ha acompañado porque yo no he venido sola a la granja. Ella ya está aquí, aquí está con la señora gallina, con sus pollitos. Muy bien, aquí está. Saludela, señora gallina, saludela. Buenos días, señora gallina, ¿cómo está? Dice que está muy bien y está contenta de verlo, chicas. Saludadme, vamos, saludame a la señora gallina. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice que muy, muy bien. Bien, y aquí está con sus pollitos, ¿verdad? Muy bien, vamos a colocarlos acá. Esto lo hemos visto. La señora gallina. Chicos, ¿y ustedes saben cómo hace la gallina? Ah, muy bien. ¿Y los pollitos? Ah, muy bien, pronto estaremos jugando con eso. Ahora les voy a presentar a alguien más que vive en la granja y es el señor Cerdito. Hola, señor Cerdito, ¿cómo está? Está muy bien y que está feliz de verlo. Chicos, saluden al señor Cerdito. Eso, miren, aquí está el señor Cerdito. ¿Cómo hace el Cerdito? Esto, muy bien, vamos a poner acá también el señor Cerdito. Me va a acompañar el día de hoy y aquí tengo una compañera al lado mío. ¿Ustedes saben quién es? Es la señora, la señora Vaca. Muy bien, aquí está la señora Vaca. Ahí pueden verla. Uy, está muy grande la señora Vaca. Aquí estoy, aquí está, chicos. Aquí está, después se la come a la mujer y a la señora Vaca. Ahí está la señora Vaca, que es muy grande. ¿Y cómo hace la Vaca, chicos? Muy bien, así hace la Vaca. Es por eso, como ustedes ya saben cómo hace cada animalito, aún así vamos a reforzar ese conocimiento, ¿sí? Vamos a hacer un buen niño. Yo aquí tengo algunos animalitos en este cuadernito, se los voy a presentar y ustedes me van a decir cómo se llama y cómo hace, ¿sí? Primero se los presento yo y luego ustedes recuerdan todo lo que les he dicho. Vamos a poner aquí a nuestros animalitos porque ellos también van a jugar, claro que sí. Muy bien, aquí les voy a decir. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? ¿Cómo se llama? Perro. Vamos a repetir. ¿Cómo se llama? Perro. ¿Y cómo hace? Eso. ¿Cómo se llama? Perro. ¿Y cómo hace? Muy bien, chicos. Otro animalito doméstico doméstico es el gato. ¿Cómo se llama? Gato. Muy bien. ¿Cómo se llama? Gato. Gato. ¿Y cómo hace? Miau. Miau. Muy bien, vamos otra vez. ¿Cómo se llama? Gato. Excelente, chicos. ¿Y cómo hace? Miau. Miau. Muy bien. Pasamos al siguiente animalito y aquí está nuestra invitada. Aquí está. La señora vaca. ¿Cómo se llama? Vaca. Otra vez pronunciamos. ¿Cómo se llama? Vaca. Vamos a ponerla acá a la señora vaca para que ella nos ayude. ¿Cómo se llama? Aquí hay aquí para que la puedan ver. Ahí está. ¿Cómo se llama? Vaca. ¿Y cómo hace usted, señora vaca? Gato. Eso. ¿Cómo se llama? Vaca. ¿Y cómo hace? Gato. Muy bien, señora vaca. Un aplauso para la señora vaca, chicos. Vamos. Siguiente animalito doméstico. El burrito. ¿Cómo se llama? Burro. Otra vez. ¿Cómo se llama? Burro. ¿Y cómo hace el burro, chicos? ¿Ustedes saben cómo hace el burro? Bueno, vamos a intentar hacer como hace el burro. Eso. Muy bien. Miren, aquí pueden observar que están las vocales que hemos aprendido, ¿verdad? La primera vocal es la vocal y la que tiene el puntito. Entonces vamos a pronunciar así. Y luego vamos a hacer así. ¿A? ¿Qué vocales hay? Hay muchas vocales. ¿A? ¿Verdad? Y solo una. Entonces pronunciamos. Eso. Otra vez. Y... ¡Ah! Eso. Otra vez. Una vez más. ¿Cómo se llama? Burro. ¿Y cómo hace? Y... ¡Ah! Eso. Muy bien, señora vaca. Seguimos. Otro animalito doméstico. ¿Cómo se llama? Oveja. ¿Cómo se llama? Oveja. ¿Y cómo hace la oveja? Be... Be... Eso. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a buscar por aquí. Aquí tenemos a otro animalito de la granja. Y este animalito se llama pavo. Pavo. ¿Cómo se llama? Pavo. ¿Cómo se llama pavo? ¿Y cómo hace? Gurro. 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 ¿Se acuerdan a clase de desarrollo de lenguaje? Que hacíamos rápido un movimiento de la lengua, así. Entonces vamos a hacer eso sacando un sonido. Vamos. ¿Cómo se llama? Pavo. ¿Y cómo hace? Gurro. Gurro. Eso. Otra vez. Intendémonos. Gurro. 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 Muy bien, chicos. Otra vez más. Gurro. Gurro. Eso. Excelente. Vamos a ver otro animalito. Aquí tenemos. Esto se lo voy a dejar de tarea. ¿Ya? A ver. ¿Cómo se llama? Caballo. Muy bien. ¿Cómo se llama? Caballo. ¿Y cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? Eso. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos acá con otro invitado. Aquí apareció otro invitado el día de hoy. Este es el cerdito. Venga para acá, señor cerdito, que lo queremos ver una vez más. Aquí está, señor cerdito. Vamos a nombrar al señor cerdito, ¿sí? Para que nos diga su nombre. ¿Cómo se llama? Cerdito. ¿Y cómo hace? Ay, ay, ay. Eso. Otra vez. ¿Cómo se llama? Cerdito. ¿Y cómo hace? Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien, señor cerdito. Pase por acá a usted. Muy bien. Entonces vamos a seguir conociendo los animales domésticos y de la granja. Aquí tengo al señor gallo. ¿Cómo se llama? Gallo. ¿Y cómo hace gallo? Kikiriki. Muy bien, niños. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Acá hay otro animalito de la granja. ¿Cómo se llama ese animal? Pato. Pato. ¿Y cómo hace pato? Guau, 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 guau. Eso. ¿Cómo se llama? Pato. ¿Y cómo hace? Guau, 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 guau. Eso. Muy bien. Acá tenemos a la señora gallina. ¿Cómo se llama? Gallina. Venga, señora gallina. Aquí está la señora gallina con sus pollitos. Eso. Muy bien. Aquí está. Señora gallina. Señora gallina. Vamos a nombrarlo otra vez, ¿sí? ¿Cómo se llama? Gallina. ¿Cómo se llama? Gallina. ¿Y cómo hace la gallina, chicos? Cuco, 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 cuco. Muy bien. Aquí está la señora gallina con sus pollitos. La vamos a dar aquí. Eso. Vaya, vaya. Tiene mucha hambre la señora gallina. Muy bien, muy bien, mis niños. Así hemos nombrado algunos de los animales que viven en nuestra casita y también son parte de la granja, ¿verdad? Estos animalitos nos sirven también para alimentarnos, ¿verdad? También proporcionan alimento para nosotros, los seres humanos. Pero eso es otra clase y eso lo veremos después. El día de hoy los estamos conociendo como son y el sonido que ellos realizan. A continuación, vamos a ver un video más extendido de cada uno de estos animalitos, así mismo como lo hemos hecho ahora. Los vamos a observar, vamos a reconocer su nombre y qué sonido ellos hacen para comunicarse. Animales domésticos y de la granja. ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y cómo hace el burrito? ¿Y cómo hace el chivo? ¿Y cómo hace el pavo? ¿Y cómo hace el gallo? ¿Y cómo hace el pollito? ¿Y cómo hace el patito? ¿Y cómo hace el cerdito? ¿Y cómo hace el conejo? ¿Y cómo hace el perrito? ¿Y cómo hace el gatito? Ahora que ya hemos conocido algunos animales domésticos o algunos animales de la granja, ahora sí podemos trabajar en nuestra tarea del día. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que los animales domésticos son los que viven con nosotros en nuestra casita y también pasan en la granja, ¿verdad? Ellos viven en la granja, son animalitos que están criados en la granja, ¿verdad? Ellos viven ahí, ellos crecen, ahí tienen sus crías, así como la señora gallina que tiene muchos pollitos y la señora vaca que tiene los terneritos. Aquí está la señora vaca, ¿quiere pasar otra vez por allá? Ahí, señora vaca. Eso, no me aplaste, quédese ahí. Muy bien, ahí se va a quedar, ahí se va a quedar la señora vaca. Ahí se quedó. Muy bien. Entonces, como les contaba, ya sabemos, ¿verdad? Ya hemos reconocido algunos animales de la granja, entonces ahora sí podemos hacer nuestra tarea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues a colorearlos. Vamos a colorearlos, ya hemos visto cómo, de qué color son, cómo hacen, cómo se llaman, ¿verdad? Ahora podemos colorearlos. Aquí está el pato, la gallina, el pavo, todos aquellos que hemos visto en el video anterior. Muy bien. Y también vamos a trabajar en el libro, claro que sí, en el libro, vamos a trabajar en el libro de tareas. Tenemos aquí la hoja 175. En la hoja 175 hay una tarea acerca de los animales domésticos y así mismo los tenemos que nombrar. Por ejemplo, aquí hay un oso. ¿El oso será un animal doméstico? ¿Será que el oso puede vivir con nosotros en nuestra casa o en la granja? No, ¿verdad? El oso es un animal muy grande, no entra en nuestra casa. Él vive en otro lugar que después también lo vamos a conocer. Muy bien. Aquí está el gato, el gato. ¿El gato es un animal doméstico? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo tenemos también de mascota, ¿verdad? Entonces, nombramos este animalito, se llama gato. Muy bien. Bien, y lo vamos a colorear. Y así mismo con cada uno de estos animales vamos a observar si están entre los animales domésticos en el video que pudimos observar. Y si están ahí, los coloreamos, los nombramos y los coloreamos. Si no, no. Muy bien. Vamos a cantar una canción de cada uno de estos animalitos que hemos conocido el día de hoy. De los invitados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a... Aquí ya tenemos a la señora gallina. Entonces, le vamos a cantar la gallina, ¿verdad? Vamos a cantar... Los pollitos dicen... Sí, sí, vamos a cantar eso. Vamos. Uno, dos, tres. Los pollitos dicen... Pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Le da la comida y le presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Muy bien. Ahí está la canción de la señora gallina. Un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Lo hicimos muy bien. Muy bien, mi hija. Ahí está la señora gallina. Lo vamos a poner acá. Y acá está la señora vaca. Le vamos a cantar la canción, la señora vaca. A ver, hay muchas canciones de la señora vaca. Vamos a cantar la vaca lechera, ¿ya? Me voy a poner un poco más atrás para que podamos ver bien a la señora vaca. Señor, si el trigo te pónase por ahí. Ahí, ahí sí la podemos ver a la señora vaca. Eso, muy bien, ahí sí. Vamos. Uno, dos, tres. Tengo una vaca lechera. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Bravo. Ahí está la señora vaca. Vaya por allá, señora vaca. Ahí se quedó. Eso. Muy bien. ¿Y al cerdito? ¿Conocen alguna canción del cerdito? No, le conocemos una canción al cerdito, pero le vamos a cantar ahorita una canción muy bonita. Vamos a cantarle. ¿Y cómo es el cerdito? Ay, ay, ay. Eso. Otra vez, chicos. ¿Y cómo es el cerdito? Ay, ay, ay. ¿Y cómo es el pollito? Pío, pío, pío. ¿Y cómo es la vaca? ¿Y cómo es la vaca? Chicos, yo me voy a quedar aquí acompañando a mis amigos los animales de la granja mientras ustedes elaboran la tarea del día de hoy, ¿sí? Luego me mandan su envidia. Chao.